En 3.000 euros se quedó la puja por los dos mejores quesos de Gamoneu del año. Los puso el madrileño restaurante Carlos Tartiere e irán destinados a la Casa Malva. Este queso, por ejemplo, es menos conocido que el Cabral, es menos popular, pero bueno, se puede ir introduciendo en el mercado, que es lo que tratamos de hacer. Agradecemos a Carlos que haya pujado y que haya conseguido sacar 3.000 euros porque nos vienen bien para muchas actividades que, aunque tenemos subvención del gobierno regional, pues hay actividades de mujeres, cursos y formación que nos vienen estupendamente. El mejor en la variedad del puerto un año más y presentando además el mejor lote, se lo llevó la quesera de Intriago Covadonga Fernández. Un reconocimiento al trabajo que tú haces. Cuando llevas un primer premio y un primero también al mejor lote, pues todavía te reivindica más. Emotivo premio para Cándido Aspron, al que una operación alejó este verano de la majada de Belvín y obligó a hacer queso en su pueblo de Bobia. Se presentó como quesero del Valle y ganó. Esto es un empujonín, un poco de ánimo. No pude subir al puerto, la verdad que lo pasé muy mal, pero bueno, estoy ya recuperado, ya para el que viene. Sin embargo, la variedad del puerto fue de nuevo la estrella del certamen. Los 360 kilos que aportaron los tres queseros en Venia se agotaron antes del mediodía. Los más de mil que aportaron 12 elaboradores del valle no llegaron a terminarse. Eso sí, muy pocos dejaron la capital de Onís sin llevarse su cuña de Gamoneu.